Hola, ante todo un saludo hoy os quiero dar la tabla de sumar del 0 esto es para los pequeños que están estudiando en el colegio y bueno, si un número el 0, nada le sumas el 0, que es nada te dan 0 unidades si no tienes nada que sumar, automáticamente te dan 0 si aquí no tengo nada pero le sumo una unidad automáticamente me dará esa misma unidad si a 0 unidades le sumamos 2 nos dará la misma unidad que vemos sumado si a 0 unidades 0 le sumamos 3 nos darían 3 si a 0 unidades le sumamos 4 pues nos dará 4 si a 0 unidades le sumamos 5 nos dará 5 5 si a 0 unidades le sumamos 6 nos darán 6 si a 0 unidades le sumamos 7 nos dará 7 8 si a 0 unidades le sumamos 8 pues nos dará 8 si a 0 unidades le sumamos 9 fácil es decir nos dará 9 y así sucesivamente a 0 unidades le sumamos 10 nos darán 10 y a 0 unidades le sumamos 11 nos dará 11 en este caso pues sería 10 sería 0 unidades le sumamos 10 nos darían 10 así sucesivamente 10 11 12 13 14 siempre y cuando la misma unidad bueno espero que os haya gustado este vídeo suscribirse a mi canal aquellos peques que por lo menos para ver estos vídeos venga hasta luego